El campamento... Wagneriano, eh? El Paisana, acabamos Juego y sabe todo bien en agosto, para allá, quince días. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, no, al final es el futuro, está claro. Ahí tendríamos que saltarla. Sí, no, al final es el futuro. Sí, perdón. Sí, no, al final es el futuro. 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 Sí, no, al final es el futuro.